Por estar presentes, ustedes sabrán que el día de hoy estamos de alguna u otra forma empezando a cerrar esta campaña electoral. Iniciamos la campaña con una conferencia de prensa y presentando las cuatro listas que presenta la Unión Cívica Radical para estas primarias. Y hoy de alguna u otra forma estamos cerrando este proceso con la presentación pública de las declaraciones juradas de bienes de nuestros candidatos a diputados nacionales. El radicalismo está muy satisfecho por este proceso electoral. Creo que la estrategia y la decisión de impulsar a cuatro listas de diputados nacionales ha permitido el fortalecimiento de nuestro candidato a presidente Ernesto Sanz. Creemos que la provincia de Misiones va a ganar las elecciones del próximo domingo. Y queremos aprovechar la oportunidad fundamentalmente para invitar a la ciudadanía a que este domingo empiece a mirar a personas que realmente puedan llegar a representar a la provincia de Misiones. Misiones tiene que volver a recuperar mucho peso específico en el ámbito nacional, en el Congreso de la Nación. Para eso es importante elegir representantes del Parlasur y diputados nacionales que realmente puedan y estén consultanciados con los intereses de la provincia de Misiones. El radicalismo presenta excelentes candidatos. Ernesto Sanz es un excelente candidato a presidente. El radicalismo integra el frente de Cambiemos. Y en el ámbito provincial, nuestro candidato a presidente será justamente el ganador del próximo domingo, que nosotros apostamos a que sea Ernesto Sanz. Vuelvo a pedirle a la comunidad que nos ve, que nos escucha, que conozca a nuestros candidatos a diputados nacionales. Que se interiorice la propuesta de nuestro candidato a presidente y que el próximo domingo Misiones empiece a cambiar a partir de la elección de los mejores hombres que podrán representarnos. Así que muchas gracias por acompañarnos, por estar presentes y lo invitamos a todos a acompañarnos. En el día de hoy, a la vez, en el ámbito provincial, se están cerrando los tiempos para la inscripción de los frentes provinciales. El Comité Provincia ha tomado una decisión en el día de ayer de integrar un frente provincial junto con otros partidos. El caso concreto es que la Unión Cívica Radical va a integrar un frente provincial junto con el socialismo, junto con el FAP, junto, es decir, con el Partido Progresista, con el Partido Libres del Sur y el acompañamiento de la coalición cívica. Así que esos son los partidos que integran el Frente Provincial, que hoy inscribirá el radicalismo. Y luego de la elección del próximo domingo, habrá tiempo para seguir incluso ampliando este frente que estamos hoy presentando en sociedad.